Con más de 50 años a cuestas dentro del estrellato de los superhéroes animados, el Hombre Araña ya puede presumir de tener una amplia trayectoria en la televisión. El enmascarado se ha columpiado en las pantallas de televisión, no una, ni dos, sino nueve veces en nueve distintas producciones. Hola, soy Andrés Couturier en Atomo Network, y daremos un vistazo a nuestro arácnido arsenal para ver si estamos preparados. Así es, estás atrapado en la tela araña y listo para ver el antes y el ahora de El Hombre Araña. Como si Spidey no tuviera suficiente ya, ahora competirá consigo mismo. Los shows. Una cosa es segura, los creadores de cada animación de El Hombre Araña sabían que tenían entre sus manos a un personaje sumamente popular antes de darse a la tarea de producir su versión. En total han habido 8 producciones animadas desde los años 60, con una más reciente estrenada en Estados Unidos y que nos da un total de 9. ¿Pero cuáles son esas series? Pensé que nunca lo preguntarían. Primero está El Hombre Araña de 1967, luego El Hombre Araña de 1981, que esencialmente es un reinicio de la anterior. Ese mismo año surge El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. En 1994 nace la entrañable Spider-Man, la serie animada, o El Hombre Araña de los 90s como la conocemos, seguida de El Hombre Araña Sin Límites de 1999. En el 2003 surge la versión CGI para MTV, conocida como El Hombre Araña, la nueva serie animada. En 2008 nace El Espectacular Hombre Araña y finalmente en 2012 está Ultimate Spider-Man. La nueva producción se titulará simplemente Marvel's Spider-Man. Spider-Man, la serie animada de 1994, surge gracias al éxito que significó la animación de Fox de los X-Men. Si eras de los que veía a los X-Men en aquellos días, probablemente estabas pegado a la televisión con los ojos fijos a la pantalla y sin parpadear para no perder ni un detalle de sus episodios. Sin duda, estabas buscando algo más de acción animada de superhéroes entre las citas con el oftalmólogo. Y Spider-Man fue la respuesta adecuada para esas quejas de los sábados por la mañana. Con un total de 65 episodios, esta serie llegó a juntar un enorme conjunto de fans que sigue hasta nuestros días. La única serie del cabeza de telaraña que compite con esta en cantidad de capítulos es la versión de Disney de Ultimate Spider-Man, con 104. Las demás series no tienen más de dos temporadas cada una y en promedio andan en los 13 episodios. Después de Ultimate Spider-Man, ahora tenemos el show más reciente del Hombre Araña, conocido como Marvel's Spider-Man. El programa fue estrenado en Estados Unidos el 19 de agosto de 2017 y nos muestra a un joven y sencillo Peter Parker viviendo sus días en la escuela secundaria. Se han ido ya los días de trabajar para Nick Fury y hacer equipo con gente como Puño de Hierro y Tigre Blanco. La nueva serie es un regreso a lo básico, pero combinado con nuevos elementos en la misma. El show se enfoca más en el aspecto científico de la personalidad de Peter, con él uniéndose a la escuela Horizon High en el primer episodio. Esta es una institución educativa para genios como nuestro amigable vecino, junto a otros pilares del cómic como Miles Morales. Actualmente Miles también usa el uniforme arácnido en los cómics peleando codo a codo con un más maduro Peter Parker en las páginas ilustradas del universo Marvel. En la serie también veremos a Peter hacer equipo con la popular Spider-Wen, quien junto con Miles hicieron su debut animado en Ultimate Spider-Man. Historias e hilos argumentales Ha sido un largo camino desde el primer Hombre Araña animado en 1967 hasta nuestros días. Seguro recuerdas cuando al inicio aparecía una leyenda que rezaba, a todo color, con grandes y hermosas letras cromadas, lo cual te da una idea de cuán vieja es la serie. Las historias de este Hombre Araña iban por un rumbo muy diferente a lo presentado en los cómics. Ninguna de las series anteriores se alejó demasiado de lo establecido por Marvel para el arácnido en la rama editorial. La del 94, por ejemplo, fue la que más se acercó a las sagas de las historietas. Muchos de los episodios tienen títulos parecidos a los manejados en los arcos argumentales de los cómics. Villanos como el lagarto, misterio, el escorpión e incluso Hidroman fueron presentados en una muy precisa adaptación de su contraparte en papel. Por otro lado, el Hombre Araña sin límites a finales de los 90 decidió escalar, por así decirlo, por un camino diferente en la ficticia Contratierra. Un mundo parecido al nuestro con seres mitad animal, mitad humano, llamados bestiales. El show es una continuación algo libre de la del 94, pero tomando una dirección extraña e inusual. No tan apegado al estilo de la araña que suele ser más discreto en su lucha contra el crimen en las calles. El programa solo tuvo una temporada, pero destacó por su concepto descaradamente fuera de lugar. Vayamos ahora con la siguiente versión que se dio en la década del 2000, con la serie hecha por completo en computadora. El Hombre Araña, la nueva serie animada. Técnicamente es la sexta versión del arácnido en dibujitos, así que debió llamarse El Hombre Araña, la nueva, 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 nueva serie animada. Las historias usadas en esta versión estaban inspiradas en la película del superhéroe de 2002, de la cual tomaron la relación entre Peter y Mary Jane, así como la búsqueda de venganza de Harry Osborn tratando de matar al Hombre Araña por ser el culpable del asesinato, así lo ve él, de su padre, Norman Osborn. Estos guiones, aunque semejantes a los cómics, estaban más que influenciados por las películas de Sam Raimi, que fácilmente se adaptaron a esta versión de animación digital. Ahora vayamos en el tiempo al 2008, donde una serie animada llamada El Espectacular Hombre Araña fue estrenada. Este show versaba sobre los años de escuela de Peter Parker en la Midtown High. Peter se encontraba cursando el segundo año, lidiando con su vida doble entre el papel de la pasible Peter Parker y el boquiflojo Hombre Araña. Esta serie fue muy popular tanto entre el público como con la crítica, pero desafortunadamente fue cancelada después de dos temporadas. Después de que Marvel fuera adquirida por Disney, Sony, que era la productora del show, tuvo que regresar los derechos a Marvel, quienes querían crear su propio Spider Show. Los fanáticos se sintieron aliviados de no tener que ver de nuevo el origen de la araña. Algo similar ocurrió después con El Hombre Araña regreso a casa en el cine, en donde se enfocaban en un Parker que ya llevaba tiempo usando su disfraz para combatir al crimen. En 2012 salió a la luz Ultimate Spider-Man. El programa producido por Marvel tuvo una interpretación muy interesante de la historia, empezando con el origen y siguiendo después la tendencia de los cómics más recientes del Hombre Araña. Agregando a villanos como el Doctor Octopus, Venom, el Duende Verde y tal vez el que fuera y por mucho el villano más notable en todas las versiones del arácnido, el drama escolar. La serie también nos trajo nuevos arácnidos como Miles Morales y, por supuesto, Spider-Wen. La más grande diferencia de esta versión con las demás fue la habilidad del Hombre Araña de hablar y bromear directamente con la audiencia, haciéndonos sentir parte integral del episodio mientras lo vemos. De acuerdo con Joe Quesada, editor en jefe de Marvel, romper la cuarta pared le permite a la audiencia entrar en la cabeza de Parker, haciendo que haya más empatía con él. El Hombre Araña y su equipo aquí con otros héroes en versión adolescente, entre los que están Nova, Tigre Blanco, Puño de Hierro y Luke Cage, lo cual fue otro cambio notable ya que el cabeza de red suele actuar solo. Marvel's Spider-Man sigue las aventuras de Peter en la escuela Horizon High, la cual es dirigida por el científico Max Model, quien es, de hecho, una adición bastante nueva a los cómics. Él fue creado en el 2011 cuando el escritor Dan Slott estaba a cargo de las historietas en los cómics. En estos, Max es el mentor y jefe de Peter cuando trabajaba en los laboratorios Horizon, donde le ayudó a Parker en esta nueva era de su vida. Para el nuevo show animado, en cambio, fue adaptado para ayudar en las necesidades de un más joven Peter Parker, por lo que el papel de mentor aún continúa, pero con ligeros cambios. La contraparte de la Horizon High es la Academia Osborn, la cual es dirigida ni más ni menos que por Norman Osborn, que a su vez abrió la escuela expresamente para su hijo Harry después de que fuera erróneamente expulsado de Horizon. Y de nueva cuenta, el Hombre Araña hace mancuerna con algunos de sus sorprendentes amigos, como Miles Morales y Spider-Man. Las voces de la araña Ha habido muchísimos actores de voz en los libros de historia del Hombre Araña, así que no hablaremos de todas las voces de los personajes. Imagínense, nos llevaría un clip de 24 horas tan solo a hacer la revisión de todos ellos. Así que solo nos enfocaremos en las interpretaciones de nuestro amigable vecino. La interpretación del Hombre Araña en voz siempre ha sido la de un sabiondo gracioso, cómico y entretenido. Parece ser una cualidad que se ha buscado en cada actor que ha interpretado a la araña. Desde el comienzo, Paul Solst tomó el liderazgo a la hora de interpretar la voz de Parker. Solst también le ha dado voz al verdísimo Hulk en la serie de los 60, así como al buen Rodolfo, el reno de la nariz roja en la cinta de animación cuadro por cuadro de 1964. En la serie de los 90s, fue Christopher Daniel Barnes quien encarnó al Vengador de Ocho Patas. ¿Te suena familiar? Eso es porque él interpreta a Greg en la tribu Brady y le dio su toque al príncipe Eric en La Sirenita. Este cuate ama dar voz a los dibujos animados que tienen debilidad por las pelirrojas, ¿no creen? ¿Rino Romano o fue el actor detrás de Peter Parker en el Hombre Araña sin límites a finales de la década de los 90 y principios de los 2000? No es ajeno a los héroes animados. También por esos años le tocó darle voz a Bruce Wayne en la serie de Batman. La nueva serie animada del 2003 tuvo como intérprete al talentoso Neil Patrick Harris. Creemos, y dinos en los comentarios si estás de acuerdo con nosotros, que Harris nos brindó un gran Hombre Araña que aún hoy nos suena genial. Él le daba voz y hacía las poses arácnidas. En el espectacular Hombre Araña, la voz estuvo a cargo de Josh Keaton, otro actor que está muy relacionado con los héroes y que entre su repertorio se incluye a Linterna Verde y Flash. También prestó su voz para el amigable vecino en muchos videojuegos, incluyendo el exitoso título del 2010 Spider-Man Shattered Dimensions y el del 2011 Spider-Man Edge of Time. En Ultimate Spider-Man vimos a Drake Bell dándole vida al sorprendente insecto. Lo sé, las arañas no son insectos, pero suena chistoso. Este fue el primer trabajo importante de voz para Bell, quien era en aquel entonces muy conocido por su participación en la serie de Nickelodeon conocida como Drake y Josh. Además de sus apariciones en el show de Amanda, Bell también le dio voz al arácnido en varios videojuegos como el de Disney Infinity y Marvel Heroes. En Marvel's Spider-Man le tocó el turno a Robbie Diamond de ponerse el traje animado rojo y azul. Este actor especializado en dar voces lleva ya largo recorrido interpretando, por ejemplo, a Raymond en la serie OK KO, Seamos Héroes, así como al mismo Hombre Araña en el videojuego Marvel vs. Capcom 4. Otros talentos de voz de esta nueva encarnación de las aventuras del Hombre Araña incluyen al comediante Patton Oswalt como el Tío Ben, así como al actor de voz para videojuegos Troy Baker como Craven. Baker es ya un veterano en la actuación de voz. De entre sus destacados papeles podemos mencionar al guasón en el videojuego Batman Arkham Origins. Música No mucha gente ubica hoy en día la serie de 1967 de nuestro arácnido amigo, pero una cosa siempre nos llama la atención de esta serie y es su tema musical. El hombre araña, el hombre araña, siempre hace lo que una araña, y en telarañas que la hace bien, los ladrones siempre caen. Cuidado, ahí viene el hombre araña, ¿a poco no te acuerdas? Y es tan popular que en Los Simpsons le hicieron parodia cuando Homero canta las coplas del puerco araña que al mal ataca con su telaraña. Recientemente se hizo un homenaje orquestal del famoso tema que se pudo escuchar en los créditos iniciales de El Hombre Araña Regreso a Casa. El veterano compositor Michael Giacchino hizo la nueva versión habiendo escuchado previamente scores de superhéroes como Los Increíbles de Pixar, el Doctor Strange de Marvel y por supuesto también la rúbrica fantástica que acompañaba al logo de Marvel al inicio de cada película. Este tema es tan viejo como el mismo arañita y es más popular que nunca. ¿Crees que una canción pegajosa es suficiente para un superhéroe? No para la arañita. ¿Qué tal esta? Spider-Man, Spider-Man, Radioactive Spider-Man. Tenemos que hablar de este tema porque uno, es muy popular y dos, así puedo yo mismo cantar la rolita. ¿Sabías que la melodía de guitarra de esta canción la ejecuta Joe Perry de Aerosmith? No hay duda de que es asombrosa esta canción. Junto con el intro de los X-Men en los 90 quedaba claro que Fox lo estaba haciendo bien en cuanto a música para superhéroes. Jeremy Sweet es un extraordinario compositor que nos bendijo con sus talentos musicales en la serie de El Hombre Araña Sin Límites. Sweet está familiarizado con shows de la cultura pop, puesto que ha trabajado en películas y programas tales como Dragon Ball Z, Turbo, la película de los Power Rangers, VR Troopers y la serie televisiva de Transformers Más de lo que ves. Solo por mencionar algunas. ¡Qué gran trayectoria, señor Sweet! John DeWitt hizo el tema para la nueva serie animada del 2003 y te puedes dar cuenta por el ritmo utilizado que él es un DJ. De hecho, en el 2001 fue escogido por la DJ Magazine como el disc jockey número uno de ese año. Tal vez por eso consiguió ser el compositor de esta versión de La Araña. Y pareciera que buscaba llevar a una nueva era al concepto musical dentro de la serie. Más adelante para El Espectacular Hombre Araña se consiguió a Chris Carter para el apartado musical. Él fue nominado para ganar un Emmy por Batman, la serie animada, que es probablemente uno de los más notables shows animados de superhéroes de todos los tiempos. Carter tiene en su haber toneladas de composiciones musicales e incluso se ha presentado en el Hollywood Bowl. La canción del show fue ejecutada por la banda The Tender Box. El tema es optimista, divertido y sobre todo pegajoso. Te recomendamos que lo escuches si es que aún no lo conoces. Y finalmente en El Hombre Araña Ultimate, Kevin Mansey heredó el reino con un currículum impresionante al haber trabajado en el soundtrack de Batman Gotham Knight, junto con la Liga de la Justicia, La Nueva Frontera. También ha trabajado en el score de películas como Resident Evil y Terminator 3, El Amanecer de las Máquinas. Y a pesar de los grandes músicos y compositores que han desfilado a través de las producciones animadas de El Hombre Araña, tenemos que reconocer que el tema ganador es el que empezó todo, allá por el año 1967. Esta melodía ha acompañado a la araña a través de su carrera en la lucha contra el crimen y también en las películas. ¿De qué otro tema se puede decir lo mismo? Aceptación mediática en la audiencia. Después de revisar muchas críticas y reseñas de los fans de los shows arácnidos, llegamos a la conclusión de que solo tres de ellos destacaron. La serie de 1994, El Espectacular Hombre Araña y Ultimate Spider-Man. Habiendo dicho esto, comparemos números y veamos cuál fue de estos el preferido por la crítica y los fans, de tal manera que llegue hasta el cielo arácnido. La serie del 94 recibió un intimidante 96% de parte de los usuarios de Google y una calificación nada fácil de conseguir por parte de IMDB de 8.3 de 10. Esto quiere decir que la serie aguanta un piano, incluso el día de hoy, ya que en su momento Google no existía e incluso IMDB era desconocida. Pero con dos nominaciones al Emmy, una al Image Award y una más al Annie Award, no es de sorprenderse que aún se le recuerde con cariño. No ganó por desgracia. Y sospechamos que tal vez Harry movió influencias para que esto pasara. Para cuando se estrenó Ultimate Spider-Man, la red, ¿eh? ¿La red? ¿Entendieron? Ya estaba vivita y coleando, así que las reseñas de los usuarios ya pululaban generosamente a través del mundo virtual. Ultimate se coloca con un 7.2 en IMDB, un 6.7 en TV Land y 85% de los votos de los usuarios de Google que dijeron gustar del show. The Nerdist, sin embargo, no fue tan optimista. De acuerdo con su reporte sobre animaciones del Hombre Araña, que van de la mejor a la peor, Ultimate ocupa el puesto número 2, mientras que la serie animada del 94 está en el número 3. Ellos sintieron que fácilmente podrías perder el hilo si te perdías un episodio de esta versión y por eso la pusieron en ese lugar. Pero pues, en este listado, el número 1 fue para El Espectacular Hombre Araña, así que mejor juzga tú mismo si puedes confiar en ese top. El Espectacular Hombre Araña recibió muchos elogios y premiaciones con tan solo dos temporadas al aire de los 5 que estaban planificados. IGN le dio el lugar número 30 en su conteo de las más grandes series animadas para TV de todos los tiempos. Encima incluso de la versión del 94, TV Guide también la incluyó en su propio listado de series animadas de todos los tiempos. En cuanto a la crítica, el show fue bien recibido en lugares como IGN y Variety, pero también está muy alta su aceptación entre los fans gracias a la frescura que se manejaba dentro del programa. Debido a su cancelación prematura, los fans ruegan por que regrese a las pantallas con temporadas nuevas, haciendo de esta animación una digna de los libros de historia. Así que, ¿quién gana en esta batalla de antes versus ahora? Debido a su popularidad y recibimiento de la crítica, tiene que ser El Espectacular Hombre Araña, aunque cada versión animada del Cabeza de Red tiene un lugar especial en nuestros corazones. El Espectacular Hombre Araña reunió una gran cantidad de fans debido a su respeto hacia el material original de los cómics, su excelente reparto de voces y por darnos una de las mejores descripciones de Peter Parker para la pantalla chica. Gracias por ver este video, dinos cuál es tu caricatura favorita del arácnido, no te olvides de suscribirte, subimos videos cada martes y jueves. Recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación.